Muchas gracias compañero del control principal, Diable Como Habla Televisión Digital, me acompaña el coronel Hernández Campos, es el jefe del C9. Hoy se ha inaugurado un curso internacional de manejo de fuego de la legislación de protección ambiental. ¿De qué se trata todo este seminario que se ha inaugurado hoy, donde hay autoridades hondureñas y también de otros países? Correcto, muy buenos días Nelson. Nosotros estamos inaugurando y empezando lo que es el curso internacional de manejo de fuego, legislación y protección ambiental. Esto es como una parte de las medidas preventivas que nosotros tomamos siempre a inicio de año, preparar y capacitar nuestro personal de oficiales de recién ingreso. Esto con el plan de poderlos capacitar y que ellos tengan la gran capacidad para poder manejar las cuadrillas de los combatientes que están en el terreno combatiendo los incendios forestales. Ahora, Honduras se ha caracterizado por tener muchos incendios forestales el año anterior, este año ya van varios. ¿Cómo están tratando ustedes eso? ¿Cómo están manejando con la gente que ya tiene experiencia con los nuevos que van entrando? Correcto, sí. Una de las grandes medidas, como les dije anteriormente, es este curso, esta capacitación y también nosotros estamos realizando lo que son rondas y las famosas líneas negras a nivel nacional. Ustedes pueden ver aquí en el sector de Francisco Morazán, en todo lo que son las salidas a Tegucigalpa, tenemos el personal de nuestras unidades trabajando con las líneas negras, que es la parte preventiva y así evitar que se sumen más incendios forestales para este año. ¿Con cuánto personal cuentan para este tipo de operaciones? Bueno, Fuerzas Armadas cuentan con 3.000 hombres, que están capacitados, los tenemos diseminados a nivel nacional. Ellos realizan lo que son los patrullajes terrestres, navales, aéreos y también tenemos los destacamentos de protección del bosque a nivel nacional. Muchísimas gracias al Coronel Hernández Campos, es el jefe del C9, en este curso, seminario que se desarrolla aquí en la Aula Magna de la Escuela de Comando del Estado Mayor. Así es que preparándose todo este personal para hacerle frente a todos estos incendios, ojalá que no hayan incendios, pero para tener el personal preparado, pues la prevención siempre es sumamente importante. Compañeros, junto a José José Guerra, retorno con ustedes. ¡Gracias!